Música No hemos presenciado, no hemos visto nunca en América Latina, ni siquiera en los Estados Unidos. Es decir, que desde una tanqueta exista una especie de unos lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales. Música Este dispositivo, por ningún motivo, desde su alcance, va a generar una posible lesión, como piensa la gente, porque él está desde esa distancia, a diferencia de que estuviera en tierra, pero está desde esa distancia donde minimiza el riesgo, reduce el riesgo de posibles lesiones. Música 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 Música